y vamos a continuar con la campaña la fuente de todo no sé si seguir explorando porque ya vi hay algunas reliquias que se me han ido pero ahorita creo que ya estoy en la en la última torre para buscar la conexión al laboratorio que debe estar cerca o dentro del monte cadar ah por cierto no sé si se escucha pero es que ayer no jugué a la campaña me puse a jugar escape en que lanzaron el el nuevo mapa no el de los hunters y transmití todo pero por alguna extraña razón el audio no grabó no sé qué espero del twitch no se es como de siempre la de pero de la aplicación en xbox qué onda a ching ahí estoy lleno para lleno Del, una subestación. ¿Echamos un vistazo? Sí, deberíamos. Puta, ¿qué hago? Oh. Ah, ya. Quiero ver algo. Voy a mentar, madres. Si esta porquería se tragó mi coleccionario del medallón de los locos del general Karm, 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 ¿cómo se llama ese buey? Ahí está. Crap, locos crap. Es que vieron que me lo tragó, o sea, no sé qué pido. Cuando yo se... Yo sigo haciendo lo mismo. Lo agarro, agarro el coleccionable, espero que cargue. Y ya, lo le pongo atrás. Pero ya me ha pasado que dos o tres coleccionables que me parece que se lo ha tragado, que no lo he leído. Y ahorita sí. Bueno, qué bueno que... Ya sabemos de la existencia de otro... Aquí se me lo tragué, seguro. De un locos que era subordinado de... Jack, envía una descarga. No, 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 no. Ah, esto servirá. Subordinado de Scorch. Lo guardé porque quería agarrar la... El boomer, ¿no? Ah, ya me pasó. Habilidoso. Y pues se puede decir que esta es la... Misión secundaria. Con esto ya completaría las que pide. En este caso los... Aquí debe estar el otro güey, ¿no? De la vía de... Me quedo con esto. ¿Quince? Mira, una nota. Junto a la puerta. Es de Lina, la forastera que encontramos. Metieron a su amigo en una vaina y lo encerró aquí. Así que... Él sigue ahí dentro. Dele el código de seguridad que encontramos. Vamos. Hay que entrar ahí. Desde en vano se... Salieron de... Jack, envía una descarga. De la vía de... Bien, por el otro lado. Buscamos por el morador. Una pues ya le mataron muerta y otra pues. Ya debe ser un Yubi. Busquemos esa vaina. Eh, eh, eh. Disculpt. ¡No! ¡Mierda! Lo siento, Norse. ¡Rayos! Llegamos tarde. Echamos un vistazo y veamos si encontramos algo útil. ¡Pu**, Norse. ¡Pu**, Norse. Jack, la caja fuerte. ¡Pu**, Norse! ¡Pu**, Norse! ¡Pu**, Norse! Este no estoy, no sé si todavía lo actualizo. ¡Uff! Esto me falta. ¡Pu**, Norse, Norse! ¡Pu**, Norse, Norse! ¡Pu**, Norse! ¡Pu**, Norse! ¡Pu**, Norse! ¡Pu**, Norse! ¿Cuál lo actualizo? ¡Pu**, Norse! ¡Pu**, Norse! Esto va a esperarme. Esto va a esperarme. Encontré algo. Parece una pieza de rastreador modificada. Sí. Por lo menos sacamos algo bueno de esto. Con eso Jack podrá dirigir la trampa de descarga. ¡Ah! ¡Qué bien! Hay más. Misiones secundarias o son todas. Las. Ya las hice, las. Ya. Muy bien. Ayúdame a abrirlo. Kate. Hicimos lo que pudimos. Lo sabes bien, ¿no? Sí. Ojalá hubiéramos podido hacer más. Oye. Piensa en las demás aldeas de forasteros a las que fuimos en los últimos meses. Todas las personas que salvaste. Salvamos. No. Fuiste tú. Ellos no me habrían escuchado. Los convenciste de unirse a la CGO. Gracias, Del. Vivir a el trama. No. Perdón. Esperen. Todas lasрейas presidenciales de un lugar단 Tanada y de nuevo. Poderキú isome. Derecho a la M broke 메cciones delgilio, de nuevo. Decide dist airiego. a vámonos esto que es el más observador a ver, esto de ser de putos pájaros esto del mundo semiabierto está bien, yo estoy acostumbrada a mundos más abiertos, más extensos estamos acá o sea, esto comparado a lo que fue el Gears 3 tan solo decía sobre su padre que era malo sé que tuvo una infancia difícil pero su lugar de origen sigue siendo un misterio claramente ocultaba algo pero ¿qué? y ¿por qué? bueno, espero que encontremos algunas respuestas sí, yo también ah, bueno decía del Gears 3 este muy lineal muy soso las idas a Ambil a Ambil Gate sobre las barcazas no podías manejarlas no podías guiarte o ir donde tú quisieras sino que ya estaba establecido los camiones para llegar a a Mercy igual el camino la carretera todo lineal ya no podías moverte solo dispara, dispara y matar y qué decir del submarino ahí para llegar a Asura lo mismo esto casi como aficionado a la franquicia se agradece se agradece es una innovación pero pequeña pero se agradece por eso me tomo la molestia de recorrerlo que se agradecen locura lloran 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 No puedo encontrar otra reliquia por acá. 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 No puedo escuchar cada rato la voz de Bird. Después el encambre no era tan extenso. No puedo encontrar otra reliquia por acá. 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 Bien. ¿Qué? ¿Y por qué? Bueno, espero que encontremos algunas respuestas. No puedo encontrar otra reliquia por acá. 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 ¡Kate! ¡Ahí atrás! ¡Un francotirador! ¡Aquí a suerte! ¡Externator! ¡Apúntenle a ese dron! ¡Me hirieron! ¡Vamos! ¡Apúntenle! ¡Cuidado con ese dron! ¡Es en serio! ¡Descarga! ¡Jack! ¡Trampa de descarga! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Ah! 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 ¡El francotirador es la prioridad! ¡Oh! ¡Son historia! Hay muchas más de estas cosas aquí arriba de las que esperaba Dejados aquí, pueden estar en cualquier parte Tal vez tengas razón ¡Vamos a la torre! ¡Clase de bug! ¡No mal! Lo bueno que el punto de control estaba muy cerca ¡Si no! ¡Si no pelas! ¡Vamos! ¡Te daré un impulso! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Desconfío! ¡Pierre! ¡Qué sucede! Como que más se acerca A donde debe llegar Como que más Ya se presenta la Conexión con Con el encambre ¿No? Jack, ¿podrías abrir esto? Creo que eso es todo Vamos, hay que salir de aquí ¿Para dónde? ¿A ahí? En realidad esperaba más divis aquí Tal vez no estaba completo el vuelo Eso Se alejaron Quiere decir que hay infectados Rechazados, como le dicen Solo un componente Tengo Qué mal, qué mal, qué mal Ya casi llegamos a la torre Vamos No me gusta cómo suena eso ¡Cuidado! ¡Un rechazado! ¡Descarga! ¡Descarga! ¡Cerde! Encontramos la carga de ese cóndor ¡Eliminémoslos! ¡Y también tenemos un bastión! ¡Un vivi rechazado! ¡Y lo fallé! ¡No! ¡Nos ayudamos! ¡Nos ayudamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Tú puedes con esto! ¡Kate! ¡El escudo es demasiado fuerte! ¡Destruye el bastión! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Un rechazado! No puede ser que falle ¡Ayúdame! ¡Levantarlo! ¡Trampa de descarga! ¡Tenemos un bastión! ¡Vámonos! ¡Jak! ¡Una descarga! ¡Vámonos! ¡Aquí cómpete! ¡Un bastión! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuánta emoción! De ese boom Tira a los pendejos, sinceramente Que bruto, de verdad, que bruto Punto de control Me, llévala Ay, mierda Otro alcaide Jack, trampa de descarga Apúntala a ese chuby Descarga Un alcaide Alcaide ha marcado Jack se está recargando Mierda Jack, trampa de descarga Necesito ayuda ya Ya estás bien Listos Bell, ¿estás bien? Bueno, tengo frío No sé dónde estamos Y no estoy muy consciente De lo que estamos haciendo Pero sí Estoy bien ¿Qué demonios estaba haciendo un alcaide aquí En medio de la nada? Nada bueno Sin duda Lo bueno Ya que es Es lo mejor Buena ayuda Muy bien Hora de descubrir Si tenemos éxito Con las dos torres Ay, espero que no hayamos venido aquí En vano Oh, me lleva Jack, envía una descarga Bell Me lleva Rechazados Ya no está listo Oh, carga Oh, carga Ah No está listo Lo bueno Lo bueno Prego Ver Lo bueno O Lo bueno Yo N Son Me C Hey A ver, a ver si es cierto A ver Mi cuidado, despertaron Trampa de descarga ¡Rechazado! ¡Marcado! Muy bien, están fuera de servicio. ¿Cuántos malditos DDs llevaba ese Condor? Un problema a la vez. ¿Esto servirá? Eh, quiero agarrar el otro, cabrón. Todo por unos componentes, vale verga. Jack, envía una descarga. ¡Hay que abrir esto! Por lo menos tiene el mismo diseño que la otra torre. Seguro es aquí. Sí. Usamos la consola. Igual que antes. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 Acceso no autorizado, protocolo de seguridad iniciado. Bien, eso no es lo ideal. Nos iremos a conseguir los datos necesarios. Encontraré una transmisión que coincida con las señales que encontramos. ¡No! 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 a la derecha ahí recibo otra señal coincidente tiene que ser el laboratorio ya podemos ir a buscarlo necesitamos un rastreo más borrador quieres decirle a marcos o lo hago yo volvamos al esquife podemos decirle de camino el laboratorio del doctor chunga ya que revienta muévete cabrón qué demonios es esto el taller de alguien jack envía una descarga otro componente aquí hay algo un codificador de espectro tengo una idea para jack me lleva la chingada se me había olvidado estos 6 quítate que estorbo guay oh ¡Ups! Salir por aquí no será posible ¡Tengo! ¡Y regresas! ¡Jack, envía una descarga! ¡No se destruyen! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡El camuflaje de Jack ahora también nos hace invisibles! ¿Será? ¡Que alguien me ayude! Estúpido, ¿qué haces allá? ¡Mira! ¡Mira! ¡No se lleva! ¡No se lleva! ¡Si pudiéramos volvernos invisibles de alguna manera! ¡Muy por delante de ti! ¡Eliminémoslo! ¡Camuflaje! ¡Ven! 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 ¡Camuflaje! Bien! ¿Estás listo para buscar el laboratorio? ¡Sí! ¡No podría estar listo! ¡Ven! 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 ¡No puede ser! ¡Ven! ¡itas! ¡Oh! ¿Tú estás? Sí. ¿Luego qué? Es decir, ¿qué pasa después? ¿A qué te refieres exactamente? Mira, sé que no estás exactamente feliz de estar en la CGO. Oye, ¿y si te preocupa que huya o algo por el estilo? No, no, no. No me preocupa que vayas a huir. ¿Ah, no? Pues creo que deberías preocuparte al menos un poco. ¡Oh! Excelente. ¡Oh! 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 Llegando a la esquija, que avicemos a Marcus lo que hacemos. Está bien, pero tengo otra pregunta. Si te fueras, ¿a dónde irías? ¿Antes o después del brote? Antes. A algún lugar con playa. ¿Y después? A un búnker, a ocho kilómetros bajo tierra. Bueno, ¿hay espacio para dos? ¿Olvidas a Jack? Bueno, pero él no ocupa mucho espacio. ¿Y tú qué? ¿A dónde irías? ¿Sabes? No tengo idea. Pero te aseguro que no habría nieve. ¿Qué? Oye, le está tirado las... ...sotruza... ...a Key. ... 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 Sabemos que hay ahí. Solo prometan que si se topan con algo con lo que no puedan, me lo dirán. Muchas gracias, pero nos va bien hasta ahora. Delta fuera. Está bien. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Me lleva la chingada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! 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 Muy bien, vamos. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! Esto servirá ¡Pítate, cabrón! ¿Me llevaré eso? Un logro, un logro Hay que tener tres armas Reliquia para que Se lo cuente O sea, ya ven, tengo la Voltock La Boomshot Y ahorita que me cambié la El Franco A ver cuántas ¿No te dice cuántas reliquias hay acá? Yo me encargo de la conducción ¿Qué pasa!? ¡No, no, no, no! ¡No se despegue! Tengo que mirar ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Porque no se despegue! ¡Este es todo! El esquife aguanta bien Esa es la parte positiva de esto Oscar solía llevarme a montar el esquife en las salinas Cerca de Halbobey ¿Iban hasta tan lejos? Sí Ahí no había presencia de la CGO Nada Solo ruinas Lo echaré mucho de menos Lo sé Yo también No hay uno ya, ¿no? No estoy bien, no mal Aparecía No hay dos No hay dos No hay dos hay tantos lugares hay tantos lugares hay tantos lugares cuando quieras hay tantos lugares estoy lista hay tantos lugares Me siento como en Spider-Man, Marvel Spider-Man, cuando se pone a columpiar en algo. No sé si ya sale la musiquita, ¿no? ¿Qué me pasa acá cuando estás en el esquife? Solo queda obvio con la musiquita del Gears. Por acá. No, 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 no. No. ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Gracias! ¡Pero ahí cortan la musiquita! ¡Deben dejarla! Solo voy a ver acá qué hay Es que hay algo ¡Jack envía una descarga! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Kate! ¡La mina está allá a lo lejos! ¡Busquemos explosivos! Bueno, la mina está aquí en algún lugar, ¿verdad? Esperemos que haya algo que podamos usar. En teoría, pero eso depende del tipo de minería en la que estuvieran involucrados. Si era minería hidráulica, podríamos encontrar algunas bombas de agua de alta presión. Pero, dado el entorno, apuesto a que se trató de una operación minera de extracción en la superficie. Bueno, listo, entendido. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Deja esto aquí. Cambio de posición. Esto servirá. Veinticinco. Excelente. Voy a tratar de usarlas bien. No voy a hacer mamadas. Como con el boomer. Pero supuestamente tienes que... Para un logro. Tienes que matar aunque sea un enemigo. Con cada una de las armas. No sé cuántas son. No he sacado la cuenta. El total. Jack envía una descarga. Es un punto de control. Ahí lo dejo. Es la famosa mina. Donde fue solo de la emulsión. Vamos a regresar a la hondonada. Pero sacando cuenta y todo. Esto está cerca de... De lo que era Nexus, ¿no? Sí, Monte Cadarro está cerca. Ahí está la mina. Marcus, estamos aquí. ¿Qué sabes de este lugar? Veamos. Es una vieja mina de Nethercat. De metales industriales raros. La CGO nacionalizó la empresa justo antes del día E. ¿Entonces no hay actividades de la guerra? No de la CGO. Eso es lo único que sé. Bien, gracias. Estamos en contacto. Voy a dejarlo por un momento. Primero porque quiero checar lo del sonido. Quiero ver si realmente fue una tontería de los de ayer de Twitch. De no dejarme transmitir con audio. El escape de los Hunters. Sí, aquí lo voy a dejar. Aquí lo voy a dejar. A ver. 22 de 36. CN406. Algo es algo. ¿Será que sí se escucha? Ojalá y se pueda. Si se escucha. Voy a checarla en un ratito. Si se escucha en la transmisión. Lo sigo más tarde. Sigo la campaña más tarde. Oye, déjeme. Ahí está. Si no voy a mentar madres. Porque estoy hablando lo wey. Y Twitch no transmite el audio tanto del juego como de lo que estoy hablando. Porque así pasó con ayer cuando no le escape. Nada. Solo es puro juego. No hay audio. Pero chivea. Chivea. Chivea mucho. Porque en las dos transmisiones que hice, lo mismo.